Matiz y Bonar Matiz y Bonar tuvieron estilos muy distintos Matiz es una pintura que desde el inicio se puede catalogar como abstracta donde lo que importan son las manchas, las formas, el color en cambio en Bonar está todavía muy presente el impresionismo en el trazo entrecortado, suelto hay una característica que el sí los hace en común los dos tienen una fascinación por la ventana la ventana como también como parte del marco, parte del tema de la pintura para los dos esto era como el contacto entre el mundo interior y el exterior Otro punto que los conecta mucho es la gran admiración que se tienen uno a otro es más, cuando uno se muda a la costa azul el otro también compra una casa muy cerca o sea que viven en muy estrecho contacto los dos pintores si bien cada uno mantiene estilos distintos pero apasionados sobre temas similares la invitación que se nos entregó a la prensa es una postal de un desnudo femenino de un lado está Matisse con una figura desnuda femenina a lo Picasso donde son figuras muy, una figura muy sintética y del otro lado la pintura mucho más impresionista de Bonar quizás de la misma modelo pero lo que sí es lo mismo es la colcha sobre la que esta modelo está recostada en ambas pinturas es una colcha azul con cuadrados blancos interesante este contraste de estilos pero a la vez lo apasionado de un tema y de un fondo en este caso de la colcha Matisse en los últimos años de su vida Matisse abandona la pintura la pintura al óleo y se dedica apasionadamente al collage es uno de los precursores de un estilo de collage muy particular donde mantiene estos temas de la fracción Bonar muere en 1947 y en ese año Henry Matisse publica su libro de arte llamado Jazz absolutamente influido por esa música vivirá desde el 47 hasta el 54 el año de su muerte dedicado solamente al collage los temas son los amantes los juegos el aire, la tierra los elementos básicos esas fueron sus pasiones de los años los últimos años en que estuvo solo solo sin su amigo Henry Bonar ¡Gracias!